Como es costumbre, en estas fechas los dominicanos empiezan a trasladarse al interior del país. Por esta razón, las autoridades pusieron en marcha la primera etapa del operativo navideño Conciencia por la Vida. Nuestra periodista Camila Santiago está en directo y nos presenta detalles de esta información. Adelante, Camila. Gracias, muy buenas tardes. Como cada año, el Centro de Operaciones de Emergencia junto a otros organismos de protección civil iniciaron su operativo para evitar la ocurrencia de sucesos lamentables durante el azueto navideño. Esta primera etapa inicia este viernes y culmina el 25 de diciembre a las 6 de la tarde y contará con la presencia de 1.243 puestos de asistencia ubicados en puntos estratégicos. En esta época celebramos el nacimiento de Jesús y es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar y valores, como la colaboración, la responsabilidad y la entrega. Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre dispuso un aumento de sus agentes en las calles. Estaremos diseminando la cantidad de 4.223 hombres, los cuales estarán cubriendo todas las vías truncales de nuestro país. También el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que dispuso acciones para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional. A partir del día de hoy entró en vigencia a las 6 de la mañana la prohibición del tránsito de vehículos pesados en todas nuestras carreteras y calles, salvo tengan un permiso especial que lo emitimos nosotros como Intran. De igual forma, serán distribuidas 107 ambulancias, camiones de extracción vehicular y 71 unidades de rescate vehicular. La segunda etapa del operativo iniciará el próximo 30 de diciembre a las 12 de la tarde y finalizará el 1 de enero a las 6 de la tarde. Esto de mi parte, retorno contigo al set de noticias. Gracias Camila Santiago por este reporte.